¿Cómo estás? Consultarte tus desafíos personales en el área. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Realmente muy emotivo, sobre todo el acompañamiento de la familia, amigos, que bueno, esto es un gran desafío que uno lo va a poner 24 horas. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Hay un equipazo con Mariano, Lele, Diego, o sea, el área de turismo, deporte y cultura está muy consolidado, ya hemos tenido nuestras reuniones, así que contentos para arrancar con todo. Éxito Florencia y lo mejor para lo que viene. Muchas gracias.